Y con todo respeto para los que están pibados en su libertad Y con todo respeto para los que están pibados en su libertad Hace mucho tiempo que estoy entre rejas y quién sabe cuándo saldré en libertad De tantos amigos que tuve aquel día, ninguno ha venido a calmar mi dolor Por eso le pido a usted que es tan buena Que me dé un consuelo de su gran amor Estoy aquí llorando su recuerdo Ya no hay consuelo para mi dolor Ya no tendré sus manos entre mis manos A Dios le pido que calme mi dolor Música Domingo a la tarde, hora de visitas En vez de mi madre, mi hermana llegó Vestida de luto y toda pobrecita Llorando me dijo Mamita murió Te traje una foto De sala, de sala Hace de cuenta hermano Que te vino a ver Y aquel pobrecita Y aquel pobrecita Y aquel pobre preso cayó de rodillas Amando entre mis manos A Dios le pido que calme mi dolor Música